Un mundo feliz de Aldous Huxley está considerado como una de las dos novelas sobre distopías futuristas más importantes del siglo XX. La otra es 1984 de George Orwell. En este vídeo vamos a explicar por qué la novela de Huxley sigue planteando problemas muy vigentes en el mundo actual, analizando sus componentes de tipo filosófico, ético y psicológico. La acción de la novela se desarrolla en Londres en el año 2540 o mejor dicho el año 632 después de Ford. En este futuro el estado mundial controla la práctica totalidad del planeta con algunas reservas para salvajes sin civilizar que están debidamente acotadas. En este futuro todo el mundo civilizado es feliz y se ha logrado el objetivo más importante, la estabilidad social. La divisa del estado, comunidad, identidad, estabilidad, se consigue gracias a grandes avances tecnológicos y cambios culturales y sociales, porque en este mundo feliz todo individuo ha sido predestinado y condicionado. La reproducción vivípara ha quedado atrás, así como todo lo que la acompaña, el hogar, la familia, ya no existen. Se consideran un barbarismo. Ahora todo el mundo ha sido incubado en un tubo de ensayo, en un proceso en el cual se ha determinado ya qué tipo de capacidades físicas y mentales tendrá. La fecundación in vitro es la norma y se está perfeccionando la clonación para producir individuos en mayores cantidades de forma barata cuando es necesario. Los individuos son divididos ya en alfas, betas, gamas, deltas y epsilones en el departamento de predestinación social, donde están siendo incubados. Los alfas son los más altos, guapos e inteligentes, destinados a tareas más complicadas. Los epsilones, la categoría inferior, medioenanos, feos, con capacidades escasamente superiores a las de un animal, son utilizados para tareas simples pero engorrosas. Esta predestinación se completa tras el nacimiento con el condicionamiento durante los primeros años de vida. El condicionamiento neopafloviano consigue que cada categoría de individuo ame las tareas que deberá realizar y aborrezca aquello que no ha de interesarle. Todos además adorarán consumir todo tipo de productos. Son condicionados, por ejemplo, para querer siempre vestidos nuevos, o querer viajar, o querer practicar deportes cuya equipación es cara. Este condicionamiento se completa con la hipnopedia, la repetición de mensajes durante el sueño que les taladra en la mente su felicidad. Lo bien que están siendo alfas porque son más listos, o lo bueno que es ser delta porque así no te complicas la vida. Lo que toque. La felicidad no sólo es estar conforme con lo que le ha tocado ser a cada uno. También es no reprimir la sexualidad. Los juegos sexuales y la promiscuidad como norma son obligatorios desde la primera infancia. El placer sensorial es básico en esta sociedad, como también lo es la ausencia de dolor, y para ello se evitan las pasiones. Toda relación tiene que ser superficial, de ahí que la familia se considere un barbarismo. No hay que tener apego a nadie. Todo el mundo pertenece a todo el mundo, dicen. Si no hay amor, tampoco hay corazones rotos. Para asegurar una actitud amable, optimista y despreocupada, además tienen el Soma, una droga en pastillas y sin efectos secundarios que elimina la ansiedad, el interés y alegra, como una borrachera sin resaca. Si algo te perturba, si parece que te vas a preocupar o a implicar en algo, tómate unas vacaciones de Soma, dicen. Para asegurar que el principio del placer sigue funcionando y no decae la buena actitud con los años, han logrado que todos los adultos parezcan jóvenes y actúen como tales hasta que pasen de 60 años, cuando mueren, también despreocupadamente, pues han sido condicionados para ello. Todos están debidamente infantilizados, comportándose como eternos adolescentes, sin libros, sin historia, sin religión, desde luego, su pseudo-religión consiste en orgías programadas, con entretenimientos en una especie de realidad virtual en el cine o en el deporte, que ocupan todo su tiempo libre. Todo es perfecto, hay estabilidad, consumo, felicidad... Bien, este es el contexto. Evidentemente, en la trama de la novela no todo es felicidad. Los cuatro personajes principales son... Bernard Marx, un alfa más, del que se rumorea que es producto de un error de laboratorio, puesto que es mucho más bajo y más feo de lo previsto. Su extraña situación, sentir que no acaba de encajar, le hace ser arisco y tener una lucha interna sobre cómo comportarse. Seguir las reglas y ser como todos, tomar Soma y calmarse o buscar algo más. Se siente constantemente desplazado e inferior, y no sabe si tiene verdaderos sentimientos hacia Lenina Crown. Lenina Crown es una beta perfecta. Es tal y como tiene que ser, alegre, sin preocupaciones, y si alguna aparece, siempre está al Soma. Sale con Bernard porque todo el mundo pertenece a todo el mundo. Sale con Bernard y con otros, y así se quira. No soporta el silencio, ni la soledad, ni la incomodidad. Por eso, lo que propone Bernard normalmente no le gusta, pero todo hay que probarlo, puede ser interesante, así que acaba accediendo a ir de vacaciones con él a una reserva de salvajes en Nuevo México, donde aparecen Linda y John. Linda es otra beta, pero ya no es perfecta. Es vieja, gorda, fea y alcohólica, porque lleva 20 años atrapada en la reserva de salvajes, donde tuvo un accidente y despertó para encontrar que los salvajes la habían llevado a su pueblo y que, horror máximo, estaba embarazada. Sin poder hacer nada para remediar tan terrible situación, tiene a su hijo, John, y se da a la bebida a falta de Soma para calmarla. John, el hijo de Linda, se encuentra también atrapado en la reserva, porque Linda, que no tiene ni idea de lo que es ser madre, lo que sí ha hecho es enseñarle a leer. No libros, claro, porque Linda ni ha leído un libro jamás, ni le interesa, pues hace siglos que no se leen libros en este mundo feliz, sino las instrucciones de su trabajo en el laboratorio. Pero John, tras haber encontrado unas obras completas de Shakespeare, reliquia de tiempos pasados, ha desarrollado una personalidad que no le permite adaptarse al primitivismo de los salvajes. Aquí no vamos a hacer un resumen de todo lo que pasa, pero claro, Bernard decide devolver a Linda y John a la civilización, pensando obtener la gloria. Y claro, John, conocido como Mr. Salvaje en Londres, tampoco podrá adaptarse a ese mundo feliz, porque él tiene pasiones, principios morales e intereses culturales. Aldous Huxley escribió este libro en 1931 y lo publicó en 1932. Con esta novela de ciencia ficción quiere poner de manifiesto su preocupación por un posible futuro de la humanidad, y para ello se basa en literatura científica, conocimientos sobre las tesis de Freud y el condicionamiento clásico y el conductismo. Así como en su propio contexto, porque Huxley vio cómo la producción masiva de un producto, el modelo T de Ford, podía cambiar totalmente la sociedad. Habría que fomentar el consumo y se iban a perder otras cosas por el camino. Por eso su mundo feliz se desarrolla 632 años después de Ford, porque el lanzamiento del modelo T en 1908 tiene para él tanta importancia como el comienzo de una nueva era. Las implicaciones éticas del desarrollo científico que empezaba a vislumbrarse también le preocupaban. ¿Qué pasaría cuando pudiéramos seleccionar las características de un embrión? Ese futuro que imagina, que no está tan alejado de lo que ha resultado ser posible, la fecundación in vitro y la posibilidad de clonación de embriones, parece ser que lo basó en el libro de 1924, Dédalo, o Ciencia y el futuro, de J.B.S. Haldane. Y a esa posibilidad de creación de individuos con características predeterminadas, asocia también la manipulación del individuo una vez nacido. El trasfondo psicológico de un mundo feliz tiene referencias claras. Al imaginar un mundo de felicidad artificial y superficial, se apoya en Freud, porque éste destacó los problemas de ansiedad que causaba la represión de los instintos. En especial, centró su mensaje en las consecuencias de la represión de la sexualidad. Así, Huxley decide que en su mundo del futuro la promiscuidad será una norma de obligado cumplimiento y que los juegos sexuales se enseñarán a niños pequeños. En el imaginario de los habitantes del mundo feliz, Henry Ford y Sigmund Freud se mezclan de tal forma que son considerados una sola persona, que además ha alcanzado una especie de carácter divino, puesto que ha sustituido a Dios. Las exclamaciones son por Ford. Las reuniones pseudo-religiosas que acaban en orgía son en honor a Ford. Todas las antiguas cruces cristianas han sido reutilizadas, cortándoles la parte de arriba para que formen la suprema T. Pero además es claro el recurso al condicionamiento clásico descubierto por Pavlov y utilizado por John B. Watson, padre del conductismo. En el libro hay un pasaje que muestra cómo se está condicionando a bebés delta para que odien el campo y los libros, dándoles descargas eléctricas cada vez que se acercan a flores o libros, en un eco brutal del famoso experimento del pequeño Albert de Watson. Huxley recurre al condicionamiento clásico pues escribe antes de que Skinner defina condicionamiento operante. Pero no deja de ser chocante cómo un mundo feliz es también una crítica al Walden 2 de Skinner. Lo que imagina Huxley es que para condicionar absolutamente el comportamiento humano es básico acabar con el hogar y la familia. Las nocivas consecuencias de tener una madre vivípara, como dicen los personajes, se muestran en el pobre John, que tiene una madre y la quiere. Para integrarse en este mundo necesariamente superficial, para mantener un estado de ánimo totalmente estable, no se puede querer realmente a nadie. Así que no se puede haber nacido en el seno de una familia. Porque si quieres a tus padres, ya tienes sentimientos más profundos de lo debido. Resulta que este concepto de Huxley reaparece en Walden 2, la novela de Skinner que no pretende describir una distopía, sino una utopía basada en el conductismo. En Walden 2, los niños, que también son condicionados, aunque Skinner nunca defiende el condicionamiento aversivo que supone generar fobias, resulta que son criados por la comunidad, no por sus padres en concreto. Y con esto llegamos a las cuestiones centrales que plantea el libro. La sociedad de un mundo feliz es estable, pacífica y efectivamente bastante feliz. Pero en el camino para eliminar guerras y penas, la libertad se ha eliminado totalmente. Y la pregunta es si esto es aceptable, moral o realmente. ¿Es mejor ser menos desgraciado a base de no sentir mucho nada, de aceptar ser condicionados y teledirigidos constantemente, o la vida es más que evitar el sufrimiento, la libertad es más importante y no podemos renunciar a sentimientos y principios, aunque tengan el inconveniente de producir sufrimiento y dolor? La primera opción es válida. Todo el mundo desea no sufrir. Y las personas que habitan este mundo feliz no son malas personas. Aunque en el libro, John, Mr. Salvaje, es incapaz de renunciar a sus valores y adaptarse a ese mundo. Prefiere el dolor y la libertad. ¿Qué preferimos nosotros ahora? La posición de Huxley queda bastante clara a lo largo del libro. Él preferiría más libertad, más cultura y más espiritualidad. No en balde, él mismo se convirtió al hinduismo vedanta y su creencia de que la vida tiene que ser algo más que comprar cosas y sentir placer le acompañó toda su vida. Pero la relevancia de Un mundo feliz se da en que la realidad nos está acercando a ese futuro imaginario. El propio Huxley escribió un ensayo en los años 50, más allá de Un mundo feliz, en el que declaraba su sorpresa por la velocidad a la que se estaba avanzando en esa dirección. En el libro aparecen rasgos entonces imaginados, pero que ahora son sorprendentemente próximos a todos nosotros. La necesidad de comprar cosas, la incapacidad de estar solos, la preferencia por realidades virtuales sin complicaciones en vez de la reflexión. El Soma todavía no existe, pero desde luego no será porque no se haya intentado. Recuerda terriblemente a productos como el Prozac. ¿Estamos perdiendo nuestra individualidad y dejándonos condicionar? ¿Acabaremos no siendo nadie ese estado que nos convertiría en ciudadanos perfectos de ese mundo feliz? ¿Eso está bien o está mal? Para poder tener una opinión es muy útil leer el libro que plantea todas estas preguntas, los pros y los contras, y nos permitirá reconocer una parte de nosotros mismos y de la sociedad que nos rodea.